El Litoral presenta la noticia más importante del día. El estacionamiento medido en Corrientes aumenta a 40 pesos. La Municipalidad de Corrientes informó hoy que a partir del lunes el estacionamiento medido pasará de 20 a 40 pesos. Además, aseguraron que habrá descuentos de hasta el 50% para vehículos que estén radicados en la ciudad y con las tasas al día. Detuvieron un hombre acusado de asesinar a un empleado de la DPEC. La policía logró capturar a Walter Cardoso, alias Papa, quien está acusado de matar a un empleado de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes el pasado 31 de enero en el barrio Santa Rosa de la ciudad correntina de Paso Los Libres. La víctima presentaba heridas de alma blanca y fue reconocida como Walter Martini. Se colgó del puente para pedir que le devuelvan a sus hijas. Una mujer se colgó este miércoles de los cables tensores del puente Chaco-Corrientes para reclamar que la justicia acelere la causa y le devuelva a sus tres hijas de 1, 11 y 14 años. Según informaron fuentes oficiales, la mujer había sido denunciada por sus familiares por supuesta violencia verbal y física hacia las niñas. El Gobierno anunció la estatización de un corredor vial que atraviesa Corrientes. El Gobierno Nacional anunció la estatización del corredor vial número 6 que atraviesa las jurisdicciones de Corrientes, Misiones y Chaco. Después de 30 años, el mantenimiento de las rutas y el cobro de peajes que incluye el puente General Manuel Belgrano será 100% estatal. El cambio se concretará a partir del 1 de abril, según lo informó el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Estas fueron las noticias del día.